Audio libro Los brujos del poder 3. Capítulo 9. La maestra en África. Cuando Ernesto Cedillo asumió el poder, uno de sus planes era deshacerse políticamente de la maestra Elba Ester Gordillo, quien desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE le había hecho la vida de cuadritos mientras él era el titular de la Secretaría de Educación Pública. Durante sus primeros años como lideresa del CNTE, Elba Ester Gordillo siempre había maniobrado con éxito en la complicada política nacional, en gran medida gracias al apoyo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien por intermedio de Manuel Camacho Solís le proporcionó no solo la estructura necesaria sino los recursos financieros indispensables para afianzarse en el sindicato. Conforme avanzaba el cesenio de su protector, la maestra comenzó a ver la debilidad de Salinas y, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, cuando Cedillo fue elegido como candidato sustituto, Elba Ester creyó que la mala fortuna le estaba jugando una trastada. Cuando Cedillo resultó elegido como presidente de la República, la maestra supo que su suerte estaba echada, que era el momento de hacer algo para contrarrestar los malos designios. Y no era para menos. Desde el primer minuto de su gobierno, Cedillo mandó un mensaje claro a la lideresa del CNTE. Palabras más, palabras menos. Le soltó mediante un allegado. Es mejor que se vaya del país. Elba Ester sabía que el gobierno federal planeaba realizar auditorías a su persona. A la dirigencia del gremio magisterial y a sus allegados más cercanos. Fue los recursos que obtenían del erario federal, gracias al Fideicomiso Vivienda Magisterial, BIMA, eran multimillonarios. Además, también estaba el ingreso mensual de las cuotas de maestros y trabajadores de la educación, que sumaba millones. Con todo ese dinero, el poder de Elba Ester Gordillo se había extendido sobre gobernadores, legisladores, intelectuales, periodistas, y más tarde, llegaría incluso a cubrir la presidencia de la república, como ocurrió con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Cuando la maestra supo que el gobierno de Cedillo indagaba en sus cuentas y en las de sus socios principales, también comprendió que estaba en peligro su poder y su libertad. De manera urgente y absolutamente fuera de sí, como manda sus costumbres, citó a los miembros de su equipo más cercano y se los llevó fuera del país, como ha reconocido uno de sus ex colaboradores. En el conclave improvisado, Elba Ester y sus asesores intentaron encontrar una salida ante las amenazas que le eran enviadas desde Los Pinos y buscaban construir un escenario que los favoreciera ante la inminente crisis. Todo parecía indicar que el nuevo presidente habría de terminar con el reinado magisterial de la Chapaneca, utilizando a muchos de los dirigentes nacionales que ella misma había nombrado, quienes estaban cansados de su forma caprichosa y temperamental de dirigir el sindicato más numeroso de América Latina. Cedillo había empezado a intervenir en la dirección del sindicato, quitándole a Elba Ester su fuerza de manera paulatina. La debilitaba a fuego lento, provocándole un tremendo desgaste y reduciendo los márgenes de maniobra que en otros tiempos le habían permitido presionar, chantajear y operar contra el gobierno federal. Al no encontrar un escape político, la maestra Gordillo preparó con urgencia el que sería uno de los viajes más importantes de su vida, pues de este dependería su futuro. Llamó a sus colaboradores más cercanos y les dijo que irían hasta un lugar lejano en África, donde buscarían una solución a la difícil situación en la que se encontraban. Diversos colaboradores de la maestra que han presenciado de cerca su vida pública, privada y familiar, quienes conocen sus vicios privados y sus virtudes públicas, accedieron a contar el episodio africano, un episodio que desnuda la ficción de Elba Ester a la borujería. La única condición que pusieron quienes medieron sus testimonios fue la de anonimato. Ellos aseguran que, desde joven, Elba Ester Gordillo ha tenido una predilección por el culto negro, predilección que, cuando llegó a la dirigencia nacional del CNTE, la llevó a relacionarse con un grupo de santeros cubanos, quienes la introdujeron a las prácticas religiosas que combinan a los santos cristianos con las deidades africanas. Durante varios años, la maestra practicó la santería. Sin embargo, tuvo que dejarla porque llegó a un nivel que la obligaba a portar ciertos collares, vestirse de blanco, raparse y ponerse un turbante. Si no lo hacía, comenzarían a fallar los trabajos, pues no estaría actuando de manera comprometida. Antes de quedar en evidencia públicamente, Elba Ester decidió tomar un nuevo camino. Fue así como optó por el vudú y comenzó a venerar a ciertas figuras que solo exigen un nivel menor de compromiso. La maestra hizo el cambio porque era más práctico. No tenía que cambiar de vestimenta, pero estaba obligada a manejar un símbolo lo más vistoso posible. En una desfachatez escogió el símbolo del CNTI, lo mandó a modificar y en lugar de la imagen de un libro, puso las cartas del tarot reader, que es el más fuerte, el más viejo, donde se lee la vida. El viaje a África llegó cuando Elba Ester se sentía acorralada, cuando las amenazas del poder presidencial eran terribles. La maestra no podía más que jugarse su última carta, como cuenta uno de los entrevistados. El problema es que no se trataba de hacer un hechizo normal, sino se trataba de controlar al presidente. Los hechizos funcionan por dos cosas. Por quien lo cree, y en ese caso ella. Y por el tipo exacto de hechicería que le queda tanto a quien lo paga, como a quien le está dedicado el trabajo. Puede ser un brujo mediocre o un intermediario entre lo espiritual y lo físico. Pero lo importante es escoger exactamente la receta que se necesita. En el caso de Zedillo, para saber exactamente lo que se necesitaba y calmar sus ánimos, había que diagnosticarle su aura, sus fijaciones, todo lo que le gustaba y disgustaba. Para eso se tomaron fotos. Se hizo su carta astral y esto pues lo estudiaron videntes y médiums para ver sus demonios, vicios y debilidades. Durante un año se contrató y consultó una serie de médiums y cartomancistas de gente que lee la mano y el aura, para que estudiaran fotos tomadas especialmente bajo una cantidad de luz que permite que se vea el aura. Además se investigaron hasta las cosas más íntimas del presidente Zedillo y se diagnosticó que tenía ciertos temores y debilidades, que dormía poco, que tenía miedo al fracaso. Encontraron que el espíritu de un animal podía apoderarse del pensamiento y la conciencia de Ernesto Zedillo, el espíritu de un león. Esto podría parecer una estupidez o una historia increíble, pero este es el procedimiento más eficaz para poder tener resultados ciertos en los cultos de brujería y hechicería. Así pues, el Baester tenía el diagnóstico y lo único que le faltaba era saber dónde debía llevar a cabo el ritual. O entonces cuando se dedicó a buscar el lugar en el que le podrían hacer el trabajo con total seriedad y con el conocimiento de causa necesario, como dice también la narración de su ex colaborador. El Baester Gordillo se trasladó al mercado popular de Marruecos y ciertas amistades de Chiapas le habían dicho que la lectura de los caracoles era lo que necesitaba para encontrar a quien le ayudaría a resolver su problema. Le acompañaron un par de sus principales colaboradores, que no sabían exactamente a lo que iban pero que llevaban el diagnóstico astral y una serie de fotos de Zedillo de todos los tamaños de perfil de frente de cuerpo entero. La única que sabía con claridad de la misión era ella. Según el testimonio de uno de sus principales allegados de entonces, quien supo de esta historia de propia voz de uno de los actores de la misma, cuando la maestra y sus colaboradores caminaban por el callejón de las lecturas de cartas, cerca del callejón de los cafés, los increpó una persona que con un pésimo español les dijo, tú estás buscando evitar que tu emperador te mate, conmigo está la respuesta, y los llevó con alguien que sabía leer los caracoles. Eran unos dieciocho o diecinueve caracolitos pequeños, blancos, casi petrificados. Parecía que se fueran a romper al tocarlos. Cuando los aventaba sobre un embudo de cobre caían en la base y se formaban figuras. Lo primero que se formó fue la bandera de un país, la de Nigeria. Quien leía las caracolas, con la ayuda de un traductor, le dijo a la maestra que ella era una persona terriblemente mala, que los caracoles no detectaban ningún ambiente de cariño y que su vida era de venganzas y persecuciones y que por eso había llegado hasta ahí. Durante la segunda lectura le dijo que era un sacrilegio para su religión, lo que le iba a decir porque se trataba de trabajos infernales, con un alto nivel de complicación, porque su alma iba a quedar comprometida, completamente asombrado y aseguró que veía que a ella no le importaba lo que se le estaba diciendo. La segunda figura que los caracoles formaron fue la melena de un león, ante la que, según nuestro testigo, el lector dijo. Se trata del trabajo más peligroso del vudú, el sacrificio de un león vivo. Dijo que eso no era el problema, sino lo que vendría después, que viviría sujeta a la vida de un animal, que no tendría una vida de raciocinio, sino de instintos, y que cada día que pasara, eso iba a ser más fuerte. Y aventaba los caracoles y se formaba la figura de una persona rara, con una especie de penacho. Era el brujo. En otra ocasión, se formó una especie de montaña, y en la última tirada, se reflejaba un mandril. Fue cuando dijo que sabía dónde era. Badash Hat, el santuario de los brujos del vudú, los más poderosos y apegados al oscuro, los únicos que podían hacer el trabajo con un león. Entonces repitió que se trataba de algo muy peligroso. Al terminar la última lectura, asombrado, quiso tocar a la maestra, explicando en un español muy malo y en un inglés pésimo que quería tocarla porque en los caracoles no se veía reflejada su alma. Su cuerpo estaba vacío y aseguró el lector de caracoles. Después de recibir esta información, el grupo contrató un guía y se trasladó a Nigeria. Llegaron al lugar indicado al amanecer, mientras tenía lugar un ritual. Era un conjunto de boyos sobre un terreno lleno de barrancas, donde vivían unas 100 personas en absoluta pobreza. Cuando llegamos, el intérprete que venía con nosotros se comunicó con un ayudante del brujo. Fue muy interesante porque te das cuenta que entre la gente que se dedica a la brujería, cuando son los mejores, no preguntan mucho sino lo esencial. El ayudante le fue a decir al brujo que había unos clientes. Y entonces el brujo salió. Se trataba de un hombre negro, pequeño, desdentado, flaco y viejo. Las manos delgadas, las orejas con aretes, una especie de penacho en la cabeza y una suerte de bastón. Lo primero que nos preguntó fue si el trabajo que queríamos hacer era para el jefe de nuestra tribu. Y pues sí, era para que el presidente de la república no le hiciera daño a la maestra. El trabajo costó alrededor de 45 mil dólares. Asegura el ex colaborador de Elba Ester y del CNTE. El brujo preguntó simplemente si el color de los ojos del jefe de nuestra tribu era café. Eso fue todo. Cuando la maestra le contestó, el brujo dijo, a través del intérprete, que iba a tardar un día en cazar a ese tipo de león, que debería ser un macho, activo en la procreación y que hubiera pasado ya un 70% de la vida. Debería, dijo también, tener la dentadura completa. Le explicó que el animal iba a ser torturado y degollado, para que no muriera rápido, y que en el momento de ser desollado, trataría de transportar todo su coraje, toda su energía hacia Elba Ester Gordillo. El brujo le dio a la comitiva algunas indicaciones y lo citó al día siguiente, cuando el sol se estuviera ocultando. Al día siguiente nos presentamos siguiendo las instrucciones que nos había dado. Que Elba Ester no se bañara, que no dejara caer un solo cabello y que trajera un cambio de ropa. Le dijo que se estaba reglando trajera, con ella la toalla porque la iba a necesitar. Cuando llegamos, había como 10 personas sacrificando al león y vimos como el brujo clavó un cuchillo en el ojo del enorme animal. En ese momento, comenzaron a quitarle la piel, entre todos, de una manera sorprendente. La pusieron sobre una piel de vaca y recolectaron la sangre. Inmediatamente después, metieron a la maestra en una choza de paja y barro, sin quitarle ni la blusa ni los shorts. Empezaron a untar los testículos del animal, las vísceras y la sangre. Le amarraron la piel de la fiera y con las pezuñas le dibujaron diversos signos. Todo esto en medio de muchos cánticos. Afuera se escuchaban los gritos de diversos animales que nos dijeron eran mandriles. Una hora después, el brujo se caía de cansancio. Parecía como si se le hubieran ido las fuerzas. Se tenía que ayudar de un bastón para pegarle a la piel del león. El ritual consistía en transmitirle la fuerza del león a Elba Esther. Tal vez no lo quieran creer, pero lo que se veía ahí era una transformación asombrosa. No se veía una mujer desválida, como llegó, sino una mujer más fuerte. Esta parte del ritual duró cerca de una hora. Después la colocaron junto a la pared y la levantaron poniéndola en una especie de pedestal donde no tocaba el piso. Debajo de sus pies pusieron diversas figuras de barro negro y hierbas. Le pidieron que agarrara fuerte una de las fotos del presidente Cedillo, que la abrazara y que dijera siete veces lo que deseaba. El brujo estaba muy excitado. No dejaba de bailar. Daba pasos cortos para atrás y para adelante y hacia los lados mientras cantaba. Ella se desmayó y así estuvo como una hora. Sostenía de los brazos, con la piel del león amarrada al cuerpo. La sangre y las vísceras que caían al suelo se las volvían a embarrar. Era una mezcla de sangre, vísceras y lodo que olía espantoso y que atraía una cantidad impresionante de moscas, todas las cuales se posaban sobre la salea del león, en cuyo hocico estaba la toalla sanitaria de la maestra. Cuando despertó, el baestero intentó rezar, pero el brujo la abofeteó. Le gritó reclamándole. Ella se enojó y también comenzó a gritarle, tratando de quitarse todo de encima. El brujo agitó un manojo de hierbas en la cara y ella se volvió a desvanecer. Minutos después la maestra reaccionó y en el momento en que la bajaban y le quitaban la piel del león, trató de limpiarse la sangre y el lodo. Quiso borrar los signos que le habían puesto en la piel, pero no pudo y comenzó a preocuparse. El intérprete nos dijo que era mejor que no tratara de quitarse nada, que el espíritu del animal ya se le había pasado y que dejara los círculos, triángulos, flechas y demás figuras que le habían hecho en la parte superior del cuerpo con la pezuña del animal. Ya después se las quitaría todas. Todo duró como unas cuatro horas. Cuando terminó el ritual, el olor era nauseabundo, insoportable. El brujo tomó una actitud de burla. Se reía de nosotros. Y a través del intérprete le dijo a ella que no tenía idea de lo que le iba a costar esto, que no se trataba de dinero, sino que iba a pagar con lo que más le iba a doler, con lo más querido. La instrucción del brujo, continuó el excolaborador del magisterio, era que tenía que dejarse un día completo las vísceras que le habían embarrado y atado en los dedos, las manos y las orejas. Le dijo que no se preocupara porque después de un día se le iban a borrar solos. Y así ocurrió. Al día siguiente ya no tenía nada, como si los hubiera absorbido todos. Lo que asombró más a los acompañantes de la maestra Gordillo fue que, varias horas después del ritual, recibieron una llamada en el teléfono satelital que habían rentado previamente, la de la secretaría particular de la presidencia. Quien dijo que el presidente sello quería hablar con la maestra. Según lo que ella misma nos contó después, el presidente le dijo, güerita hermosa, necesito hablar contigo. El hechizo de transmisión de poder del león empezaba a funcionar. Él ha llegado a la maestra, comenta que sí es difícil creer que existan este tipo de hechos y prácticas entre la clase política. Es aún más increíble lo que sucedió a continuación. Cuando el maester Gordillo pagó por el hechizo la cuantiosa suma de 45 mil dólares, la mofa del brujo no se hizo esperar. Se le dijo que el verdadero costo del trabajo sería uno de sus familiares. Y poco tiempo después del viaje, uno de los hijos de su hija Maricruz Montelongo, Francisco Fujiwara Montelongo, falleció de manera trágica mientras jugaba con otros niños en el elevador del departamento en el que vivía. Se desnucó al ser aprisionado por las puertas eléctricas. Desde que ocurrió esta tragedia familiar, a los nietos se les alejó de Elba Ester. Francisco era el nieto más querido de Elba Ester Gordillo, su preferido. Más allá de lo increíble que pueda parecer esta historia, lo cierto es que el poder de la maestra Gordillo no se terminó con el cesenio de Cedillo. A partir de entonces este aumento hasta alcanzar niveles de cada vez más y más altos. Primero con Vicente Fox, cuando hizo amistad con Marta Sagún y operó desde la Cámara de Diputados las propuestas de reformas constitucionales. Luego con Felipe Calderón, a quien incluso antes que su partido, El Pan, le levantó la mano como ganador de la campaña presidencial de julio de 2006. Con los gobiernos panistas, más que con los de filiación prista, el poder de la maestra se ha acrecentado y extendido mucho más allá del CNTE. Su influencia ha alcanzado tanto a gobernadores del PRI como del PAN, llegando hasta la Secretaría de Educación y Seguridad Pública, así como al ISSSTE y la Lotería Nacional, donde ha ubicado a sus incondicionales. Es la dueña del Partido Nueva Alianza y de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Para algunos, el Baester ha concentrado tanto poder que debe ser considerada un riesgo para la seguridad nacional. El trato que tiene con los presidentes en turno es casi familiar. Y a todos les ha dicho, amigochos, fue la principal operadora política de Fox y la principal aliada electoral de Calderón. Sus allegados aseguran que sigue manteniendo vínculos estrechos con el brujo que conoció en Nigeria. Aunque también practica ritos de magia negra, como el de los tambores, en el que invita a participar a sus principales colaboradores. Así como algunos aliados políticos. Sus prácticas de hechicería, magia negra y vudú son permanentes, aunque las lleve a cabo con mayor frecuencia en tiempos de crisis. O cuando piensa que es momento de cubrir sus debilidades y sus vicios, sus ascendrados miedos, sus temores y sus fobias. El Baester quiere que todo funcione tan bien como con el presidente Zedillo. Remata a su ex colaborador. Por eso se ha hecho de un grupo de asesores que le leen las veladoras negras y las cartas, que le dicen quiénes son sus enemigos y contra quiénes debe revertir un mal o un hechizo. Yo estuve presente cuando ella hizo embrujos dirigidos contra sus enemigos del sindicato. La vi hacerse experta en lectura de cartas y café. En su casa la maestra tiene algunas estatuillas de seres muy extraños y manzanas esparcidas por todos lados, las cuales rocía con un líquido especial que sirve para ahuyentar las malas vibras y asegura a su ex colaborador. Un día hizo un viaje a España y trajo un mecanismo de protección. En su lujoso apartamento de dos pisos mandó construir un techo especial con un sistema móvil, gracias al cual, cuando hay luna llena, los rayos caen sobre ella y sobre su lecho directamente. Para lograrlo hizo un estudio astrológico y de topografía. Además, su cama tiene acondicionado un sistema de canaletas por donde fluyen constante y permanentemente aguas aderezadas con ajo que sirven para alejar a los espíritus que le quieran hacer daño. Antes ella pensaba que a través de los sueños la atacaban los demonios y que por eso tenía pesadillas tan terribles. Nuestro testigo asegura que durante un tiempo todo esto le funcionó a la maestra, hasta que sus enemigos, entre ellos algunos brujos a los que le había maltratado y no les había pagado por sus trabajos, se dieron cuenta y le echaron maldiciones más fuertes. Le echaban en la entrada de su casa líquidos que al tocarlos con los zapatos los metía a su casa. Entonces ella empezó a sufrir una infección muy fea en los pies. Sangraba. Y ante esto se especializó en reforzar sus protecciones y se acercó a la Santa Muerte. Le ofreció a la Santa Muerte poner altares en toda la ciudad de México a cambio de su protección. Todas estas prácticas de magia negra que el va a estar gordillo lleva a cabo en la intimidad han trascendido a la vida política. En el año 2000 aseguró el ex subalterno de la maestra durante la disputa por la silla presidencial. Se suponía que el CNT apoyaba al candidato del PRI Francisco Labastida pero la verdadera que estaba dando su apoyo a Vicente Fox. Fue entonces cuando la maestra hizo un hechizo junto con todos los dirigentes del magisterio. Hizo que consiguieran las fotos de todos ellos. Las echó en una vacinica y las orinó. Después siguió el conjuro que le dijo a una de sus hierberas. A cada uno de ellos les gritaba siete veces te someto a mi orden. Cuando terminó fueron a vaciar todo en la calle para que todos los días pasaran por las fotos de los autos y de esa manera los demás líderes estuvieran sometidos a su voluntad. Lo que ella quería era que nadie se le escapara, que nadie protestara por la traición que iba a cometer al PRI y a su candidato presidencial. Al parecer todo funcionó de maravilla. Nadie se inconformó y Fox ganó. Con el paso de los años el va a estar gordillo ha sufrido grandes transformaciones de aquella niña marginada por su abuelo Rubén Morales Trujillo en Comitán, Chiapas, de la joven que empezó dando clases a los niños indígenas de las comunidades más lejanas de su estado, las que llegaba caminando a la mujer que es hoy ha habido un enorme trayecto, un larguísimo camino que terminó por convertirla en la política más poderosa y rica del país. Nadie cree que su enorme fortuna, invertida en joyas, ropa y calzado de marcas exclusivas, así como en las casas y departamentos de lujo que posee en México, Estados Unidos y Francia, sean producto de la buena administración de los 300 centenarios que supuestamente en 1973 le dejó en herencia a su abuelo. Vivo muy bien y no soy un ángel, pero nunca he robado ni matado, declaró el 31 de julio de 2003 al periodista José de Córdoba del periódico The Wall Street. Sobre la maestra hay muchas leyendas negras, todas las cuales se relacionan en silencio con toda su afición a la brujería. Por ejemplo, hay una historia que debe contarse porque da sentido a mucho de lo que la rodea. El 28 de noviembre de 2002, Teodoro Palomino, Juan José Altamirano y Ramón Couo, exintegrante del CNTE, presentaron denuncias contra ella porque la presunta autoridad del asesinato del maestro Misael Núñez Acosta, aunque Elba Ester lo negó durante la comparecencia ante la Procuraduría General de la República. Quedan muchas dudas sobre su inocencia, como también quedan sobre el origen de su riqueza. Experta en el conocimiento y el manejo de la brujería, diestra y astuta en el oficio de la política, Elba Ester Gordillo, como ningún otro político mexicano, ha combinado su intuición y experiencia en la ejecución del poder público hasta alcanzar la cúspide de la riqueza y el poder. Pero detrás de esta figura poderosa hay una parte de su vida que mantiene oculta y que le ha permitido trascender en su quehacer público. Sus vicios privados los ha convertido en virtudes públicas. Es una de las fuentes del poder que ejerce políticamente. Hasta aquí el capítulo 9. Capítulo 10. Ulises y sus brujos. Siguiente video con la atención y sus brujos. Siguiente en línea y sus brujos. Y sus brujos. Siguiente